¡Aplausos! 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 Y especialmente ese modelo, ese modelo, yo creo que si me das tú, pues como ahorita me das 20 minutos para enseñarte a vender, si te enseña a usar solamente ese modelo, pueden lograr unas cosas increíbles con su maravilloso producto que les debo decir, y bueno, van a decir, este no está impulsando los oídos, pero normalmente no soy muy buena para eso, pero yo cocino con Royal Prestige. A mí me encanta cocinar. Toda la vida, bueno, desde que me casé, compramos esas ollas maravillosas y al día de hoy las seguimos teniendo, y bueno, ustedes deben saber que el que cocina en casa soy yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? Me encanta cocinar y bueno, soy un cocinero bastante creativo y me encanta servir a la gente y creo que de eso trata eso también. Bueno, pues, vamos a arrancar de forma práctica. Miren, señores, lo más importante que tienen que entender ustedes es que todo lo que compras en tu vida, absolutamente todo, ¿sí? Es por miedo, por miedo. Vamos a pensar cuál es la decisión y cuál es la compra más compleja en tu vida, o sea, en los próximos 40 años, ¿qué va a ser lo más difícil de comprar? Lo que te va a hacer pensar más y una de las decisiones más importantes en tu vida, comprar tu esposo o tu esposo. Es así de sencillo. Tú vas a decidir a quién compras para que comparta tu sueldo y tu cama por los próximos 45 años, si no es que más. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, pues, entonces estamos de acuerdo. Esa compra es muy compleja, muy compleja. O sea, comprar una olla es un juguete al lado de esa compra, ¿no? Cuando tú compras a tu esposa y a tu esposo, en realidad lo compras, ¿sí? Por tres cosas, ¿sí? Clares. Todo lo compras en la vida, incluyendo tu próxima pareja, ¿sí? Es por tres cosas simplemente. La primera cosa, ¿sí? La primera cosa es reducir el miedo. Si tú hablas con una persona que en vez de reducirte el miedo, te da miedo o te da más miedo, no te vas a casar. Eso es garantizado. Regularmente en condiciones, pues, normales, ¿sí? Si eres una persona normal, ¿sí? Vas a buscar a alguien que te reduzca el miedo. Entonces, eso va a ser que tú digas, esa persona me encanta, yo podría casarme con ella o con él o yo podría vivir toda la vida con esa persona. Entonces, eso significa que la persona, lo primero que tiene que hacer cuando está comprando es reducir el miedo. Lo segundo que tiene que hacer esa pareja es, ¿sí? Ahorrarte energía. ¿Qué significa el número dos? Ahorrar energía. Eso de repente es un poquito más capcioso, ¿no? Pero ahorrar energía es que la propuesta de ventas, el discurso de ventas, el producto, el servicio, todo lo que engloba el proceso de venta, tiene que hacerte sentir que te va a ahorrar energía. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona el momento de las ollas. Por ejemplo, no creo que hay una mujer del planeta entero que diga, a mí me encantaría casarme con un hombre que me haga trabajar durísimo y nunca pague la renta. ¿O hay alguien así? Bueno, regularmente, sí, la mujer dice, oye, yo quiero casarme con alguien que me mantenga y que mantenga a mis hijos y me cuide y que sea el otro. De repente podemos mantenernos juntos, pero sí necesito que pague, o sea, que pague las cuentas. Porque yo no vengo aquí a pagarlas todas, ¿no? Y mujer que empieza a pagar todas las cuentas se empieza a complicarse en el matrimonio. Entonces, ese es ahorro de energía. Y el tercero, sí, que es muy importante, no es el más importante, pero es muy importante, es, sí, aumento de placer. ¿Qué significa eso? Es que esa persona con la que vives todos los días en el matrimonio, por ejemplo, o esa pareja con la que te estás viendo si te casas o no te casas, te tiene que dar placer, ¿sí? Entonces, puede ser placer sexual, puede ser placer de la vida, puede ser entretenida, o tiene que tener placer, nadie está buscando una pareja que diga, no, yo quiero casarme con alguien súper antipático, que no me genere nada de placer. Regularmente sí buscamos placer en nuestra pareja. Entonces, en resumen, tres cosas. La primera, ¿sí? Reducción de miedos. El vendedor tiene que convertirse en un antídoto para el miedo. Pero nunca vendan miedo, porque vender miedo, ¿sí? Vender miedo, anula y bloquea el cerebro. Por ejemplo, vamos a entrar a materia práctica con ustedes. Por ejemplo, un vendedor de los noventas, por ejemplo, podría decir muy bien, compra mi olla, porque si tú compras esas ollas que venden en el supermercado, negras, te vas a enfermar con alquitrán y con esos químicos y tus hijos se pueden enfermar. Eso en los noventas funcionaba. Hoy no funciona, porque la gente está negada a que le vendas miedo. La gente siente tanto miedo por tantas cosas que lo último que quiere es que el vendedor le siga vendiendo miedo. Lo que sí puede funcionar es que tú digas lo mismo sin vender miedo. Por ejemplo, decir, lo más importante aquí es la salud de tu familia y tú no quieres poner en riesgo la salud de tu familia, ¿sí? Por comprar un no ya barato. Pero eso es diferente a vender miedo, ¿sí? Lo otro vende miedo, esto vende solución, ¿sí? A la familia, ¿ok? Bueno, vamos a leer. Si ya saquen su papel, si tienen pluma, apunten esto, porque lo que les voy a decir, créanme que les va a funcionar para detonar las ventas. Es absolutamente efectivo en la medida que sepas decirlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona en la siguiente forma. Vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo esta tribu maravillosa Blue Prestige va a vender las ollas Royal Prestige? A través de tres cosas. Reducir el miedo, ahorrar energía y aumentar el placer. Y de esa forma se da el triángulo y el cero simplemente, pum, se conecta y dice, yo necesito ese producto. Cuando se trata de un producto costoso, como el de ustedes, que no es una olla barata, ¿sí? Más vale que no inviertas mucho tiempo, pero sí digas lo exacto, lo preciso y de la forma, forma exacta. La metodología nos dice cómo llenar el triángulo y cómo repetir eso constantemente hasta que sepas decirlo bien y después no lo muevas más, porque eso te va a funcionar por muchos años hasta que cambie el código cultural. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reduces miedo? Si vas a vender una olla, ¿cuáles son los miedos? Entonces, pregúntense rápido, ¿cuáles son los miedos que puede tener una persona cuando está tomando la decisión de comprar unas ollas? El primer miedo, que no funciona, que no sea cierto lo que está diciendo el vendedor. Entonces, por eso es que ustedes saben, porque ya los han entrenado en eso, porque a mí me vendieron de esa forma, dicen, oye, me invitas un día a cocinar a tu casa, te voy a mostrar cómo puedes cocinar sin aceite, ¿sí? Entonces, al hacer una prueba, ¿sí? Reduce el miedo. Entonces, un miedo es que no funciona. El otro miedo, el otro miedo es que sí funcione, pero no tenga el dinero para pagarlo. Bueno, ustedes también tienen una solución ahí. Dicen, no te preocupes, me las puedes pagar en tantos pagos, y bueno, eso es excelente. Por eso, no es casualidad que es una empresa tan liderada, porque ha tenido herramientas y productos que solucionan estos miedos. ¿Cuál puede ser otro miedo? ¿Sí? Otro miedo puede ser que sean sumamente difíciles de lavarse. Es un miedo que hoy existe en la casa. Cuando uno cocina una vez, uno muchas veces deja de cocinar por la flojera de lavar. Ese es, por ejemplo, el enemigo de la licuadora. Por eso, por ejemplo, la máquina de smoothies cuesta tanto venderlo, porque es una maravilla, ¿sí? Es una maravilla, pero lavar una licuadora, ¿sí? En estas épocas donde no hay tiempo, ¿sí? Genera un exceso de miedo. Entonces, por ejemplo, si ustedes venden, no sé exactamente si venden licuador, pero por ejemplo, decirle a la gente, para componer la licuadora, es decirles, es que además se lava muy fácil, porque eso reduce ese miedo. Ok, en el caso de las ollas, es muy importante eso. Otro miedo, ¿cuál puede ser otro miedo? Que me compre unas ollas de mil dólares, dos mil dólares, no sé, y que se me echa a perder. O que, no sé, quemó la olla o explotó la, no sé, la olla de presión, lo que sea. Entonces, ¿cómo se reduce ese miedo? Aquí te voy a dar una garantía por escrito, ¿sí? Estas ollas tienen garantía tal cantidad de años. ¿Cuál es otro miedo? Otro miedo puede ser, por ejemplo, ¿sí? Que se le caiga la maníja acá, o se rompa la tapa, o yo no sé, se princa la agarradera, y no hay refacciones. Otro miedo podría ser, este producto Royal Precise es espectacular, y repetirlo, porque nunca vas a dejar de tener refacciones. Las ollas que compras en el súper o en las tiendas, de repente, nunca tienen refacciones. Este es un producto, ¿sí?, que te garantiza la repartición. Bueno, yo sé que el producto de ustedes tiene eso, por eso les estoy diciendo eso. Nunca puedes mentir en eso, jamás, jamás. Lo que tienes que decir, tienes que poder soportar. Bueno, les dejo una tarea. ¿Cuál miedo me falta? ¿Cuál es otro miedo que la gente tiene para comprar el producto de ustedes? O ya los dije todos. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo sería? No poderlo pagar. ¿Qué? Que se le queme. Listo, ya, perfecto. Entonces, hablar de los materiales que hace que no se queme. Un miedo puede ser engorda a la familia. Entonces, ese miedo lo reduzcas. ¿Sabes qué? Lo más importante es no nomás alimentar bien a la familia, sino que no engorden, porque eso trae consecuencias. Estas ollas te permiten cocinar sin aceite. O cocinar vapor. Mira, aquí tengo el aditamento para que cocine al vapor. Miedo a las enfermedades. Listo, ¿qué más? ¿Hay alumnidito más por ahí? Creo que tenemos todos, ¿no? Intereses. Que sean difíciles de utilizar, dice Nicolás. Que sean difíciles de utilizar, sí. Y yo creo que si hay ese miedo, no son difíciles para la gente que tiene miedo. Yo no sé cocinar sin aceite, eso a mí no me funciona. ¿Sí? Entonces, hacer una demostración. El miedo a no saber cocinar con estas ollas, no te preocupes. Yo te voy a dar un curso, yo voy a cocinar contigo. Eso funcionamos. Listo. Esa es una colección de los miedos y la colección de los antídomos. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora, ese, si eres un verdadero experto y escuchas a tu cliente, vas perfecto. Vas perfecto, ¿sí? Y regularmente tú lo haces, de repente, sin metodología, pues lo están haciendo. Interesante de esto que ese es un modelo. Que con este modelo tú puedes venderte como persona. Te puedes vender como líder. Te puedes vender un carro. Puedes vender tu casa. Puedes vender todo. Porque el modelo funciona exactamente igual siempre. Por eso funciona. Bueno. Ahora vamos a ver el ahorro de energía. ¿Listo? El ahorro de energía es un poquito más capcioso. No es difícil, pero es más capcioso. ¿Cuál es el ahorro de energía? El cerebro es absolutamente flojo. Flojo. Recontraflojo. ¿Sí? Entonces, le molesta hacer muchas cosas, ¿sí? Hoy la gente está dejando de cocinar, ¿sí? Porque es floja en limpiar. Y ese es un problema. Por ejemplo, esa puede ser una gran oportunidad para el producto de sex, ¿sí? Porque es un producto muy fácil de limpiar. Entonces, es decir, Royal Precise no nomás es muy bueno porque te ayuda a cocinar más sano y de forma más deliciosa, sino que es un producto que gracias a su tecnología y sus materiales, si no se te pega, no se te quema y no tienes que gastar mucho tiempo en limpiar el producto. El producto es muy inteligente en eso y es muy fácil para limpiarlo y además gastar menos agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es otro ahorro de energía para comprar una olla de estas? Tiempo. Tiempo. Me encanta. Perfecto. Con Royal Precise, tú puedes cocinar en la mitad del tiempo, más sano y más cómodo y sin ensuciar tanto. Ese es un discurso buenísimo de venta de energía. ¿Listo? ¿Hay alguna energía, ahorro de energía más que podamos ofrecer? ¿Qué? Dicen que se cocina con gas. Se reduce el consumo de gas, ¿verdad? Se reduce el consumo de gas. Listo. Bueno, es que no es la energía como energía económica. De fuego. Es energía del ser humano. Pero bueno, está bien, está bien, listo. Te ahorra energía porque cocinas más rápido y además, ¿sabes qué? No gastas tu dinero en gas porque se cocina mucho más rápido. Está bien, listo, pasa. Me parece perfecto. ¿Ok? Señores, miren qué casualidad. Yo creo que estoy en el ejercicio, estoy pensando. No es casualidad que el producto de usted sea tan bueno. Porque los productos malos o mediocres no tienen la capacidad de ser el antiguo de todos los miedos y de los resultados de energía. Yo siempre hago este ejercicio y te vas dando cuenta cuando un producto es como mediocre. Porque el producto como que no termina de reducir el miedo y menos ahorrar energía. Pero si ven, el proyecto de prestigio es muy, muy completo. Va muy completo y no es casualidad el éxito. Esa es la explicación científica del éxito del producto de ustedes. Ahí es donde el producto se puede, de alguna forma, se vende solo. No estoy diciendo que un distribuidor, ¿sí? No estoy diciendo que un director de territorios no necesita vender. Pero el producto ayuda mucho a vender. Ustedes simplemente tienen que comunicar de la forma más práctica, más rápida, más eficaz el mensaje. Porque acuérdense que hoy vender no es una cuestión de tiempo. Es hablar menos, vender más. Y de eso trata esta metodología. ¿Listo? Bueno, eso es ahorrar energía. El tercero. El tercero. Aumento de placer. ¿Qué placer me va a dar a mí? ¿Sí? Royal Prestige. No piensen en lo típico. El placer es de comer rico. Ah, sí, ok. Pero eso es lo más clichésudo que puede haber. Pensemos, por ejemplo, el placer de sentirte una mejor mamá. El placer de ver a tu familia sana. Bueno, ahora me toca a ustedes. ¿Cuál? ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la casa? Eh, eso está bueno. Claro. El placer de ser envidiada por tus amigas por las ollas más bellas del mundo. ¿Ve? Y eso pasa en la vida real. ¿Qué más? El placer de disfrutar más la familia o el placer de comer juntos o el placer de volverse a sentar a la mesa a comer sano. Me encanta. ¿Qué más? El placer, obviamente, de la comida deliciosa sin perder nutrientes y sin ponerle tanto aceite. ¿Cuál? Mejor calidad de vida. El placer de tener una mejor calidad de vida y enfermarse menos. El placer de enfermarse menos porque la gente se enferma por no saber comer. Eso está probadísimo y la alimentación es el argumento número uno para estar sano y sin problemas. Bueno, yo creo que por eso me gusta tanto el producto de ustedes, ¿no? ¿Sí? Porque mira, cumple todo. Y además lo cumple, de verdad. Y ustedes como vendedores, sí, pueden sentirse orgullosos y sentirse que venden un producto sumamente noble, muy humano, muy sano y un producto totalmente creciente en el mundo porque la gente ya cocina menos. Eso es una verdad en el mundo. Cada vez el mundo cocina menos, pero si va a cocinar, créanme que la gente existe en el momento para empezar a cocinar en productos de primera. Y una gran ventaja que ha hecho que el mercado siga creciendo es que ahora los que están cocinados son los hombres. Entonces, hoy un hombre soltero, un hombre divorciado, ¿sí? Es un gran cliente y les recomiendo muchísimo, a pesar que México es un país con fama de ser un poquito machista, ¿sí? Les voy a decir una cosa. En México los hombres cocinan mucho. Yo viví 16 años en México y los hombres cada vez cocinan más. Los grandes cocineros de la casa son los hombres, no son las mujeres, ¿sí? Y, obviamente, normalmente son hombres con mucho dinero. Cuanto más dinero tienen, más se ve que el hombre cocina el que te se van a dar. Entonces, el hombre no va a cocinar con cualquier cosa. El hombre tiene poder adquistivo, él tiene la billetera ahí guardada, ¿sí? Entonces, él tiene la gran posibilidad de comprar ese producto. Entonces, dejen de tener ese temor de venderle a los hombres. Porque hoy el hombre clase media, media alta y alta, ¿sí? En México está cocinando muchísimo. Y no es casualidad que la tienda más bonita de productos de lujo, primo, de cocinar, ¿sí? Y en Estados Unidos es una tienda totalmente invadida por hombres. O sea, tú entras y te das cuenta que el 80% de los que están comprando en ese momento ahí, ¿sí? Son hombres. ¿Listo? Bueno, pues vamos a abrir. Vamos a abrir a preguntas. Preguntas. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Entonces, tenemos preguntas y respuestas. Me encantaría compartir con ustedes, ¿sí? Los invito oficialmente para que algún día se metan a estudiar de forma gracia, pagada. Y al app.org pueden tomar muchísimos cursos. Pero también muchos de ustedes pueden volver a ser entrenados, certificados míos. Y, bueno, bienvenidos hoy muchísimo a México. Y, bueno, quiero muchísimo a México porque me dio dos hijos hermosos, ¿no? Bueno, pues abrimos hasta las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quién quiere preguntar? Bueno, allí ya hay una. Mira. ¿Cómo puede contrarrestar cuando el financiamiento tiene intereses? Si eso puede ser un problema para el cliente. ¿Cómo puede contrarrestar? Cuando en un financiamiento el cliente tiene que pagar intereses. Cuando hay financiamiento el cliente tiene que pagar intereses. ¿Qué argumento da sobre los intereses? ¿Qué argumentos se puede dar sobre esos intereses que el cliente entonces tiene que asumir? Pagar intereses. Ok, miren. El cerebro es bien flojo para pagar intereses. Le da miedo. Le da miedo, le roba energía. Le da miedo. O sea, le reduce el placer. Pero el pagar interés no debe ser malo porque gracias a los intereses te da la posibilidad de empezar a comer sano mañana. Y eso es como lo tienen que vender. Decirle no le tengas miedo a los intereses. A mí no me gusta pagar intereses. A ti tampoco. Pero dice una cosa. Es la única forma que empieces mañana usar las ollas y que no pase ni un día más sin que alimentes a tu familia de forma efectiva. Eso puede ser un discurso sumamente efectivo. Entonces, el poder balancear. Ok, listo. Voy a pagar intereses, pero cuento con el producto mañana. Entonces, eso yo creo que puede ayudar muchísimo porque no decirle a la gente, estás tarde. Llevas años tarde de que tu familia empiece a comer sin aceite. Podemos pasar el dato que México es el país con más obesos en el mundo y el segundo o tercer país con niños más obesos en el mundo. Que se va a volver el número uno dentro de tres años. Eso es un tema muy serio. Los niños obesos en México es muy, muy serio ese problema. Y yo creo que el producto de ustedes es espectacular para eso. Entonces, dice, listo. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Seguir cocinando de forma dañina para tu familia o pagar un poco de impuestos? De intereses, perdón. Entonces, la gente ahí va a balancear. Entonces, esto va a ayudar. Pero seguramente ese es algo que para mucha la gente. Porque en México uno tiene pavor a los intereses. Muy bien. ¿Otra pregunta? Aquí hay una. Jota, así como tienes un modelo en euroventas, ¿tienes un modelo de postventa? De postventa. Funciona lo mismo, ¿no? Si tú tienes pavor, pues ustedes, ¿no? Pues ustedes tienen electrodomésticos, ¿no? Entonces, a ver, díganme rápido, ¿qué quieren vender? ¿Qué quieren vender? ¿Qué es el producto estrella para postventa? La roya, la roya, la licuadora, la licuadora. La licuadora. La roya, la licuadora. ¿Era misma? Sí, ok. ¿Listo? Ok. Les hago rapidísimo alegrinar la licuadora, ¿sí? Ya me había adelantado un poquito, ¿no? Todo el mundo quiere tener una licuadora. Lo que nadie quiere es lavarla. Y ustedes saben eso, ¿sí? Entonces, dejas de usarla por coger a lavarla. Y yo no sé cómo es su producto, a veces no lo conozco. Pero, por ejemplo, miedo, miedo, es que no conoce tanto el producto. Pero, si es una buena licuadora, por ejemplo, requiere menos, tiene, por ejemplo, requiere menos fruta para hacer un jugo. Jota, me dice que un tipcito, un tipcito es que las aspas de esta licuadora no tienen filo. O sea, prefieren, como algo positivo. Eso está buenísimo. El miedo de cortarte, ¿sí? El miedo que los niños estén jugando, se puedan dañar. El miedo que ellos no puedan utilizar la licuadora. El miedo de que lavarla es complicadísima. Y las otras licuadoras, cuando las lavas, te puedes cortar una navaja. Esos son los miedos espectaculares para reducirlos. El ahorro de energía, ¿sí? El ahorro de energía es alimentar, ¿sí? Alimentar a tu familia de forma rápida y práctica con verduras, jugos de verduras, jugos de frutas. Y eso está muy, muy fuerte. Y el placer es el placer de disfrutar texturas increíbles, ¿sí? A través de poder usar una licuadora que, gracias a su calidad, tiene la capacidad de generar unas texturas increíbles que se disfrutan mucho más en el paladar. Entonces, este es un proceso de post-venta. Este es un proceso excelente de post-venta, ¿sí? Entonces, simplemente haces el mismo ejercicio. Lo llenas en el mismo ejercicio y te tiene que funcionar. Ok, otra pregunta y vamos entonces rematando. A ver, allí, tú que levantaste la mano. Muy bien. Aquí como estamos mencionando ahorita sobre el producto saliente, sobre la mercancía, el proceso de comercialización de la gente que compren a mí como un líder o como un online, ¿este es un proceso que le estamos con el tal que funciona para el estudiamiento, para el día de la misma? ¿Alcanza a escuchar? No. Bueno, te lo voy a resumir. Lo que pasa es que está larguita la pregunta. Pero básicamente, si la entendí bien y la puedo interpretar de la mejor manera, lo que está preguntando es, ¿cómo ves tú la posibilidad de que la persona se venda como vendedor, venda su marca personal como vendedor, versus lo que la gente está viendo allá afuera por el tipo de negocio, de que hace parte de que hace parte de una red y depende del upline de... Pipe, Pipe, más resumido. Es una muy buena pregunta, es una pregunta muy estratégica y es muy buena. Y a diferencia de repente, muchas empresas de repente pueden diferir de mi respuesta, pero yo siempre he podido probar en mis estudios, acuérdense que yo trabajo para los más grandes multiniveles, multiniveles, ¿sí?, de Latinoamérica y para grandes líderes de multiniveles. Pues les voy a decir una cosa, al final del día, ¿sí?, la venta es la primera venta, la primera conexión es la persona con la persona. Entonces, todos ustedes tienen que ser conscientes que todos ustedes deben volverse una marca, una marca igual, ¿sí?, igual de poderosa que Royal Prestidish. Ustedes tienen una marca que los brinda, que les ayuda, que los facilita, que se vende no sola, pero de forma más práctica y más rápida. Pero si ustedes no tienen una marca personal, ¿sí?, aunque tengas una supermarca, estás en problemas. Entonces, yo creo que es un gran equipo que trabaja a la mano. La marca del líder, la marca personal del personaje, la confianza que provoca ese personaje y una marca que respalde ese líder. Y esa es la mancuena perfecta. Entonces, nunca dejen de invertir en su persona y en su marca personal, porque el que tiene marca, ¿sí?, puede vender hasta casi 10 púrpuras, ¿no? Bueno, Jota, ¿vamos con una pregunta más? Ya, una más, pues. ¿Listo? Ok. Jota, ¿qué harías tú para crear un mercado sostenible, duradero, como directorio de territorio dentro de la compañía? Un legado, ¿cómo dejar un legado? Yo, honestamente, creo que el gran legado de su producto y de su negocio es enseñarle el valor de cocinar en familia, el valor de volverse a sentarse a la mesa, el valor de compartir. Eso es lo que se está perdiendo. Y el día que eso se pierda, ustedes van a perder gran parte del negocio ahora. Entonces, yo creo que más allá de vender un hoyo, ustedes tienen que venderle la gran posibilidad de volver a unir a la familia a través de la alimentación sana. Genial. Yo quiero, yo quiero entonces aprovechar que Jota todavía lo tenemos en línea, a ver si le regalamos una bulla aquí con todo el equipo de, con toda la familia de Blue Prestige, por si es que quieren tenerlo en diciembre, aquí, en Ciudad de México, presencialmente. Me encantaría estar con ustedes, me encantaría estar con ustedes. La verdad es que cada vez soy más limitado en mi agenda y si me van a invitar, líquenme a vender buenos productos porque yo ya no sepa vender cualquier chuchería. Y la verdad es que el producto de ustedes, mi respeto lo hago. Bueno, ya quiero entonces darle paso a Manuel Moreno para que te despida y tú a tu vez puedas darles, compartirles a todos los que nos ven hoy aquí en este evento de Go Mentoring un mensaje y bueno, ya poder hacer las cosas, hacer lo posible para que estés con nosotros en el mes de diciembre aquí en México. Manuel. Jürgen, gracias, un placer haberte tenido aquí en esta videoconferencia. Sabemos que estás bien ocupado y con un montón de agenda, pero bueno, un placer tenerte. Yo creo que toda la gente aquí se quedó muy contenta, motivada, tomaron nota y a partir de ahora, pues bueno, estoy seguro que van a subir sus números a través de entender mucho mejor cómo funciona la venta. Y obviamente vamos a trabajar, vamos a estar en contacto, va a ser para mí un placer invitarte aquí en diciembre junto con los líderes de Blue Prestige y tenerte aquí presencial. Lo que alcanzo a ver y lo que pude escuchar ahorita es que todos quieren tener a Jürgen aquí presencial, ¿sí o no? ¡Bien! Venga, entonces, Jürgen, gracias, muchas gracias. Gracias en el set. Bye. Ok, cuídate mucho. Chao, chao. Bye. ¡Bien! 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 Gracias.